Hola, que tal mis queridos amigos, amantes al Folclor Vallenato. Todos esos empresarios, todas esas personas que quieran contratar a Martincito, a Martín Elías Jr., como también lo conocemos mucho por cariño. Esta fue la respuesta contundente que dio su tío Elber Díaz. Elber, para los que no saben, ya la mayoría de los diomedistas sabemos, Elber es hermano del cacique de la Junta Diomedes Díaz. Bueno, sin tanto preámbulo, vamos a escuchar a continuación lo que dijo el hermano del cacique. Martincito, sí, tiene apenas 16 años. Martincito es un niño. Y lo que ustedes han dicho, no se puede madurar biche. A mí me llaman a cada rato para contratar a Martincito. Y yo les digo, no, Martincito está en un proceso apenas con profesores de canto. Y sí, yo les digo con toda sinceridad que él tiene futuro, porque Martincito tiene la actitud. Martincito, de pronto ese día, habían varias razones. Era el cumpleaños de un día como, perdón, un día como un viernes santo murió su papá. No demostró el carisma, no se le veía la alegría que él siempre transmite. Pero tenía toda la razón por todos esos fundamentos. Sin embargo, hay cositas que hay que corregir. Y él todavía no es cantante y no lo podemos madurar biche. Lo que yo le digo a todo el empresario que me llaman, él le ofrezco tanto a Martincito porque él en estos momentos es una figura pública. Yo le digo, no, a él no lo vamos a madurar biche. Él no está para conciertos. Él fue ese día ya porque era el homenaje a su papá. Pero él todavía no está en condiciones de hacer conciertos. Y la mamá eso bien lo sabe. Bueno, como lo escucharon, contundentemente vamos a esperar que Martín Elías Jr. termine por lo menos sus estudios, su bachillerato, se madure. Y ahí sí, a empezar a contratarlo cuando ya compra por lo menos la mayoría de edad. Ya lo sabes amigo, esto es Folclor Vallenato.